Música Yo estuve dos años y medio sin cuidarme Me estrué un año dos veces Fui a la consulta de infertilidad porque ya quería tener bebé Y me detectan que tenía un trastorno anovulatorio Yo no ovulaba Me estruaba cada 3 o 4 meses Me remite a un endocrino y me manda a un estudio hormonal Ahí me detectan una prolactinemia La prolactina me dio el 970 Me la mandan a repetir igual, alterada Me mandan tratamiento de cabergolina La tomé dos meses y me bajó Me mandan estudios de 3, de 4 y TSH Pero cuando me hago el examen Me detectan que ya estaba embarazada No sé si lo padecía el hipotiroidismo antes O fue en ese embarazo Porque en el embarazo te pueden alterar algunas hormonas Música Cuando una mujer gestante presenta diabetes Enfermedad tiroidea Alteración del peso corporal U otras enfermedades endocrinológicas Se ensombrece el pronóstico materno fetal Por el riesgo de malformaciones y otras complicaciones Es por ello necesario el control y tratamiento específico Para que mejore su estado integralmente También es preciso seguir la evolución Durante todo el periodo Para el momento del parto Y en el posparto inmediato Pues estos implican cambios hormonales Que hay que tener en cuenta La consulta de endocrinopatías y embarazos Se brinda en el centro de atención ambulatorio A los pacientes con diabetes y endocrinopatías Esta consulta tiene una frecuencia semanal Se le brinda atención a todas las embarazadas Que tienen cualquier diagnóstico De una patología endocrina Antes de la gestación O aquellas que durante la gestación Se le hace diagnóstico de una patología endocrina Es una consulta provincial A ellas llegan las embarazadas De las diferentes áreas de salud Que son remitidas por sus especialistas De los grupos básicos de trabajo Incluido el médico de familia O el ginecostetra O incluso el especialista de medicina interna Que valora a la gestante Ellas llegan con el remitido A nuestra consulta Y donde son valoradas Para su diagnóstico oportuno Y su tratamiento Las principales endocrinopatías Que vemos en la gestación Son las disfunciones tiroideas O sea, las enfermedades De la glándula tiroidea En la gestación También vemos pacientes con obesidad Pacientes con trastornos En el metabolismo de los lípidos Y bueno, hay otras patologías Menos frecuentes Como son la hiperprolactinemia Las pacientes que padecen De algún tumor hipofisario Algunas pacientes de algún tumor Que también son remitidas Aunque estas son patologías Menos frecuentes en la gestación Ella me mandó tratamiento De lebotirocina Media tableta Con eso resolví Me la mantuvo Porque me hice los exámenes después Estaba compensada Tuve a mi bebé Y dos meses después del parto Vengo de nuevo a la consulta A ver cómo estaba Todo estaba bien Porque aún lactando Seguí tomando medicamentos Las patologías de tiroides Pueden ser tanto el hipotiroidismo Como el hipertiroidismo Estas se diagnostican En cualquiera de los trimestres De la gestación Y llevan su seguimiento Porque son enfermedades Que pueden traer complicaciones Tanto maternas como fetales Se le da el tratamiento oportuno A cada caso En dependencia de lo que presente La embarazada Y su seguimiento Además Pueden venir embarazadas Que presenten En el diagnóstico Una enfermedad nodular tiroidea O sea La presencia de nódulos o quistes Que incluso Son pacientes Que no tienen Un hipotiroidismo O un hipertiroidismo Pero también Llevan un seguimiento Oportuno En el momento De la gestación Según el trimestre En el que esté cursando La misma El seguimiento Se hace En consulta externa Y cuando necesitamos O requerimos Ingresar a la paciente Tenemos disponible El servicio De perinatología Donde dirigimos Nuestras pacientes Con alguna afección En dependencia De lo que sea Valorado En nuestra consulta El seguimiento Va en dependencia De la patología Y de las condiciones De compensación O descompensación Que tenga la gestante En ese momento Se va siguiendo Según los trimestres Del embarazo Puede ser quincenal Puede ser mensual También nosotros Vamos valorando Independencia De las semanas Que va cursando La gestación En el caso De la diabetes Tiene repercusión Materna Y fetal En la diabetes Que ya tenga Previamente Diagnosticada A una mujer Que tenga Un embarazo Y ya haya sido Diabética Con anterioridad O en aquella Que pulse Con una diabetes Que se diagnostique Durante la gestación Tiene repercusión Materna Y repercusión Fetal Dentro de ella Tenemos una serie De malformaciones Congénitas Que pueden padecer Los fetos Desde los primeros Inicios De la gestación Y por eso Es que nosotros Debemos hacer Énfasis En que es Necesario La atención De riesgo Preconcepcional O sea Una mujer Que está en edad Fértil Que la tenemos Dispensalizada Como población Grupo 3 En nuestras áreas De salud Que son las pacientes Que ya padecen Una diabetes Estacional Deben de llegar A los embarazos En óptimas condiciones Para evitar Estas complicaciones Maternas Y fetales Y la repercusión Que tiene la diabetes En el embarazo Y el embarazo En la diabetes Los principales Factores de riesgo Para padecer La diabetes En el embarazo Son La edad materna Por encima De los 30 años La presencia De sobrepeso U obesidad Los antecedentes Patológicos Familiares De diabetes Mellitus En familiares De primer grado La presencia De hipertensión Crónica O hipertensión Inducida Por el embarazo La presencia De síndrome Ovario Poliquístico Así como Cualquier otra Afección Endocrina Que tenga Antecedentes En la mujer Constituye Un factor De riesgo Para padecer La diabetes De gestacional Estas pacientes Después se les da Seguimiento Ellas siguen Consultas Con nosotros Lo que ya no pasan Salen de la consulta De endocrinopatía Y embarazo Y pasan a la consulta En dependencia De la glándula Que tenga afectada La patología Que tenga En otros días Que nosotros De la semana Ocupamos Para dar Otras consultas En el caso De la diabetes Y el embarazo Que es La patología Más frecuente Que se presenta De las endocrinas De las patologías Endocrinas Las embarazadas Se reclasifican Aquellas Que hacen La diabetes Durante la gestación Después Entre las Cuatro Y seis semanas Posterior al parto Ellas vienen A una consulta De reclasificación Porque la diabetes Gestacional No es O sea No se queda Como un padecimiento Crónico Siempre Esto Puede ser Que haya sido Una condición Durante la gestación Y una vez Después de ocurrido El parto La mujer Vuelva a la normalidad Recordar que Las hormonas Tiroideas Intervienen En el metabolismo De todo El sistema O sea Son hormonas De las cuales Depende El crecimiento Y la maduración Y entonces En el feto Puede traer Una serie De complicaciones Si son patologías Que no se Diagnostican A tiempo Inclusive Si no logramos Tener Óptimo El funcionamiento De la glándula Tiroidea Entonces Pudieran Haber No solo Afectaciones Estructurales Si no En cuanto Al funcionamiento Y puede Por supuesto Afectar Tanto A la madre Como al feto La obesidad En sí Es factor De riesgo Y es Enfermedad Es factor De riesgo De padecer Otras enfermedades Como la hipertensión Arterial Como la diabetes En el embarazo Entonces Esto complica Aún más A la gestante Las principales Las principales Indicaciones Nutricionales Van En la consulta Se ofrece El seguimiento En dependencia De la valoración Nutricional Que se le hace A cada una De ellas Según El peso Según la talla Según la actividad Física Según El tiempo De la gestación Que esté Transcurriendo La embarazada Es un momento En el que No puede hacer dieta Para bajar de peso Porque hay que Nutrir a la embarazada Y al feto Entonces Se le da El seguimiento Oportuno Y después Que la mujer Termina El periodo De lactancia Materna Ella retoma La consulta Con endocrinología Para su seguimiento De la patología Obesidad Muy agradecida Porque también Me remiten A la consulta De Genética Provincial Y le dan Seguimiento A mi bebé Le hacen de todo Hasta eco fetal Inclusive Para Prevenir Que no padezca La enfermedad Porque cuando Las mamás Y principalmente Las embarazadas Padecemos Hipotiroidismo Tenemos riesgos De una prematuridad De Que venga Con algún problema Genético Alguna malformación Es importante Conocer Que la embarazada Debe llegar Debe llegar A la gestación Si es planificada En las mejores condiciones O sea Con un control Óptimo Si tiene alguna Patología endocrina Existen las consultas De riesgo Preconcepcional Las pacientes Deben dirigirse A estas consultas Tanto A nivel De su área De salud Como aquí A nivel Hospitalario Para que lleguen Con las mejores condiciones En el caso De que tengan Diagnóstico anterior De una patología Conocida Ya en el caso De la que no es así Que es que se diagnostique Durante la gestación Debe acudir A todas las consultas Que se le indiquen Por su grupo básico De trabajo Por su médico De familia Los especialistas Que atienden En las áreas De salud Y debe De tener El seguimiento Oportuno Para cada Situación Que se pueda Presentar Durante la gestación Para repetirme Los exámenes Vengo a la consulta Nuevamente Porque estuve embarazada De nuevo A ver Si ya Si tengo Un pelo tomado Realmente Cuando tratamos Una embarazada Siempre pienso Que estamos tratando Dos personas Uno que no conocemos Que está por nacer Y a la gestante Entonces realmente Son dos pacientes A quienes estamos tratando Es algo muy delicado Y es algo Muy grandioso Para nosotros Cuando vemos El fruto Y cuando todo sale bien